Entonces, habíamos dicho que glóbulos blancos es una protección que tiene el cuerpo contra, justamente valga la redundancia, contra cuerpos extraños que entran o que ingresan al torrente sanguíneo, tal como los famosos alérgenos, que pueden entrar al torrente sanguíneo. ¿Qué alérgenos son conocidos? Bueno, todo lo que produzca alergias, ¿no? Pero... ¿Qué pasó? Bócaros. Claro, pero que... Ahora sí se volvió a ver la pantalla, ¿no? Bueno, igual. Los ácaros del polvo, exactamente. Por eso yo tengo que estar como mínimo, como mínimo. O sea, como mucho puedo dejar pasar día, día y medio, sin tener que andar como un pisauro, sacando el polvo de todos los muebles. O sea, franelas, trato de tener más o menos una banda, ¿no? Porque... Y para que no se les pegue tanto el polvo, entre la franela y blen, franela y blen. O sea, sí. Ácaro del polvo... Lo voy a contratar para limpiar mi casa, profe. Bueno, después te paso mis honorarios. Los honorarios. Hay muchos pelos de gato, eso sí, hay que aspirar. Ah, bueno. Y me voy a tener que ir tomando con dos o tres pastillas de loratadina juntas, ¿viste? No, pero no hacen... Yo no tengo alergia a sus pelos. No, yo sí, por eso. Yo tengo alergia a los cinco tipos de alérgenos principales, que son los que se testean en el test de alergia que te hacen. Obviamente, el alergista, que te pinchan en la parte donde están todas las venitas, ahí en la muñeca, bueno. Si no se lo hicieron, a la filó, uno no sabe. No, nunca me lo hice, pero siempre tuve animales y nunca tuve ninguna reacción, así que imagino que no soy alérgica. Por lo menos... Aparte, mis gatos duermen conmigo a río mío, así que no. Está bien, por lo menos a los pelos de animal no sos alérgica, eso está bueno. No, y hay algunas plantas, creo que no. Igual hay unas plantas que tienen como unos pinchecitos, no sé cómo se llaman. Hay esas que me hacen como llorar si se me meten en los ojos. Bien. No sé cómo se llaman. No, yo no me acuerdo, pero bueno. Está el pelo de animal, también los ácaros del polvo, los pólenes, que en esta época las plantas largan, y con estos vientos como los que hubo hoy a la mañana y la semana pasada, las que han caído. Bueno, en mi caso particular, tengo alergias y me revuelco mucho en el pasto, no me broto, pero se me pone, empieza a poner colorada toda la piel y me empieza a picar. Así que bueno, ese es uno de los motivos por los cuales dejé de jugar al fútbol cuando tenía 10-11 años, porque yo no sabía de eso, y como yo jugaba al arco, siempre jugué de arquero, me revolcaba por acá, por allá, esto, el otro, me tiraba al piso. Pero eso es por un bichito que vive en el pasto, la alergia al bicho ese. Y por eso, pero a mí me dijo, mira, y se me había cerrado el pecho un poco más, mi vieja dice, este se me va, porque no podía, se me dificultaba respirar, se me cerró todo el pecho. O lo más cercano que estuve a conocer a San Pedro. Sí, sí, sí. Así que bueno, hay muchas alergias, están las alergias alimentarias también, chocolates, nueces, las alergias, por ejemplo, las alergias al trigo, que hay alergias no celíacas al trigo, podés ser alérgico al trigo y no ser celíaco, hay un examen de sangre especial para eso, pero se hacen los dos exámenes, generalmente, el examen para celíacos y el de intolerancia al gluten no celíaca. O sea, la intolerancia no celíaca al gluten. O sea, un kilómetro te trae. Aparte tanto, es un tema, porque todo lo que trae todo eso aparejado es un gasto terrible. Intolerancia a la lactosa, no, es la peor. Para mí sería lo peor, porque yo consumo mucho lácteo. Y aparte, todos los productos para, por ejemplo, la celiaquía, todos los productos que son para celíacos son recontra caros. Y en esta última edición de Precios Cuidados los sacaron. Así que están, imagínate cómo están. Bueno, entonces, vamos a seguir aquí. ¿Qué más sigue diciendo? Lo último que dice de los globos blancos. Que están involucrados, involved, involved, involucrados en la protección, protection. Esta palabra en inglés, against, quiere decir contra. La resalto, bueno, porque no se parece a la palabra contra en español. Pero against, en inglés, quiere decir contra. En la protección contra, ¿qué tipo de células? Como vemos acá, mutated, mutated. Son células mutadas. O células con mutaciones. Protegen también, entonces, contra las células que han mutado a causa de una enfermedad. Por ejemplo, esta enfermedad tan horrible en cualquiera de sus variantes. La única diferencia en inglés es que en inglés no está acentuada la cancer. Tanto para la enfermedad como para el signo del zodíaco. El signo del zodíaco se escribe con mayúsculas. En inglés los signos del zodíaco se escriben con mayúsculas. Así que, bueno, entonces, también los glóbulos blancos protegen contra células que han recibido mutaciones o que ya están mutadas. Por último, habla de, en esta sección, obviamente, el texto habla de la función, ya vimos, de función principal de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, y cuáles faltaban, las plaquetas, platelets, que es otra de las células de la sangre, platelets, o trombocitos, trombocitos. Función principal de las plaquetas o trombocitos es esto que está acá, clotting. Coagulación. Coagulación. Coagulación, obviamente, de la sangre. Marqué clotting porque la palabra blad ya la habíamos visto. Clotting, entonces, coagulación. Esa es la función principal de las plaquetas. ¿Y qué dice después sobre las plaquetas? Las plaquetas que son mucho, much, much en inglés es mucho. Las plaquetas son mucho más pequeñas o más chicas. Smaller. Smaller, entonces, en inglés es más pequeño o más chico. Entonces, habla de que las plaquetas son mucho más pequeñas en cuanto al tamaño. Tamaño, size. Size. Las plaquetas son mucho más pequeñas en cuanto al tamaño que las otras, other, que las otras células de la sangre. ¿Sí? Son mucho más chiquitas. Pero esto les permite cumplir su función, justamente. Esto es tener un tamaño más pequeño. Porque, ¿qué es lo que hacen las plaquetas? Se agrupan. They group together. Se agrupan. El verbo agruparse. Group. Y chiquiado quiere decir juntos. Pero bueno, group together lo podemos traducir como agruparse. Las plaquetas, entonces, se agrupan para formar, form, clumps. ¿Qué son los clumps? A ver. Clumps son como... A ver. ¿Cómo puedo explicar lo que es un clump? Es como si fuera una formación consistente en muchos elementos del mismo tipo, que forman una especie de bodoquito, vamos a decir, de cosa, de pelota, de grumo. ¿Un trombo? Claro. La palabra científica sería trombo, exactamente. ¿Sí? Lo que pasa es que clumps sería justamente no trombo, sino todo ese rejunte. Por decir así, no hay una traducción específica. Si nosotros vamos, por ejemplo, a buscar en WordReference, ¿sí? .org WordReference.org Buscamos, clumps. Vamos a encontrar, clumps, mechón de pelo, mata, terrón, aglomeración, agrupamiento, amontonamiento. O sea, no hay, no es muy específico, ¿sí? Bueno, vamos a cerrar la pestaña. Vamos a volver aquí. Entonces, ellas se agrupan para formar todos esos trombos, hablando científicamente. ¿Qué tiene forma, qué función tiene el trombo? Una función de, como dice ahí esa palabra que yo resalté acá, plug. Función de, función de tapón. Función de tapón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tapan? Tapan, fíjense. Tapan, dice, the hole, el agujero, hole of a vessel, de un vaso. Cuando nosotros nos cortamos, o nos raspamos, se corta el vaso sanguíneo, ¿no? Y se forma un agujero chiquito, más grande, y ahí es donde van las plaquetas a formar esos cúmulos, ¿sí? Y forman ese tapón para taparlo, para que se detenga, acá tenemos la palabra stop, el verbo stop. Detenerse, hola Natalia, ¿cómo estás? Para que se detenga, stop, ¿qué cosa? El sangrado, bleeding, bleeding. Bleeding es la palabra en inglés para sangrado. Por eso, las plaquetas, o los trombocitos, forman esos, justamente, los trombos, para... O grumos, profe, ¿no? Grumos, también. Trombos, grumos, ¿por qué no? Yo lo puse como grumo. Sí, sí, justamente, forman eso, para formar una especie de tapón, en el agujerito, que nosotros quizás no lo vemos, pero está en el vaso sanguíneo, por donde sale la sangre, obviamente, y lo tapan. Entonces, por eso es muy importante, siempre, los controles de coagulación, los controles del recuento de plaquetas. Entonces, a veces, por disfunciones, por ejemplo, del aparato circulatorio, hay estas funciones circulatorias se ven afectadas. Entonces, a veces, los médicos, a muchos pacientes cardíacos, a mi viejo le pasó, por ejemplo, le recetan un antiagregante plaquetario. Uno de los antiagregantes plaquetarios más recetados, por su nombre comercial, es la famosa aspirineta, que es una marca comercial de Bayer. Aspirineta, que cuando yo era chiquito, tenía 5 o 6 años, agarraba de donde la estaba, agarraba, porque me encantaba el sabor, que sigue siendo riquísimo el sabor de la aspirineta, ahora no la como, sino que la huelo y como, ah, qué rico, sí, bueno, no la voy a comer, porque yo no necesito antiagregantes plaquetarios, ¿no? Bueno, profe, cuando era chico tampoco lo necesitaba. No, pero la conciencia no era la misma, entonces, agarraba, me he llegado a comer un blister entero, ¿sabés lo que es? El cuerpo, o sea, si me llegaba a cortar, he sangrado ahí, quedaba tirado, ¿eh? O sea, tremendo. Y por el contrario, hay disfunciones o enfermedades que hacen lo contrario, justamente, que hacen que se formen trombos en exceso. Entonces, ahí tenemos los dos extremos, ¿sí? Generalmente, los pacientes cardíacos, cuando tienen algún tipo de insuficiencia, ya sea cardíaca general o de alguna válvula, a veces pueden manifestar, necesitar, antiagregantes plaquetarios, depende de qué es lo que esté afectado, a veces se dan betabloqueantes, que son para evitar que se calcifique la válvula. Pero bueno, esa es otra cosa. Así que bueno. Lo importante es, es muy importante, mejor dicho, la función entonces de las plaquetas, para detener el sangrado. Formando trombos, un tanto como dijiste vos. Bueno, listo. La clase que viene, terminamos, terminamos acá la clase que viene, vamos a terminar entonces con este material. Vamos a ver esta sección, que se llama, vamos a empezar la clase que viene con esta sección, que se llama, ¿Qué es un, ¡Uy, claro! ¿Qué es un hemograma completo? Esta es la sigla en inglés de hemograma completo, CBC, se llama en inglés Complete Blood Cell Count, hemograma completo, ¿Qué es un hemograma completo? Y esta otra sección que es, análisis de sangre comunes. Una tabla de dos columnas, una columna con el nombre del análisis, y otra columna con el nombre de los usos que tiene. ¿Sí? Y hasta ahí es el PDF. Así que bueno, falta poco para terminar ya. Profe, ¿el parcial cuándo será? Y el parcial, mirá, yo no creo que sea la semana que viene, porque la semana que viene ya es primero, si no es malo recuerdo, ya es primero de noviembre. Sí. Yo creo que lo podría llegar a estirar para terminar con este, con este PDF, para que sea el 8 de noviembre. Yo creo que no va a haber. El 8 tenemos un, el 8 tenemos otro parcial. Bueno, igualmente, yo les doy... Hay unos días, ¿no? Yo les doy 72 horas para hacerlo, así que no hay problema. Ah, perfecto. Sí, sí. Profe, ¿qué va a entrar? ¿Qué es lo de este texto? Va a entrar el texto de Blood and the Body, aunque lo hayan dado para el recuperatorio, lo va a encontrar igual, total, más mejor, como decía una vecina mía, más mejor para ustedes. y este texto que estamos viendo, ¿sí? Y así, Multiples Choice, ¿y eso? Claro, sí, va a ser así, Multiples Choice, así es más rápido para ustedes. Así nos rompe la vida. Claro. Profe, pero el texto que nombró primero es el primer texto, ¿no? No, el texto que nombró... El segundo. ¿Es el segundo? Espera, estoy confundida. Es el segundo. El primero... Ah, sí, 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 acá lo tengo. El que entró para el recuperatorio, veré. Claro. Sí, 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 ahí lo tengo. Los que van a entrar son el Blood and the Body, la sangre del cuerpo, que es el que, es sobre el que se basó el recuperatorio, del primer parcial. Y el otro que entra es este. Ok. Así que bueno. Y nada más. Después, si llega a haber un recuperatorio, si alguien necesita recuperatorio y el segundo parcial, tengo algunos textos como para que ustedes puedan hacer. No me miren así, bueno. Así que bueno. Esperemos que no. Ojalá que no. Esperemos que no. Crucemos los dedos. Ya me mezclé todos los textos, por eso estoy preguntando. No, no, me mezclé todo. Ah, sí, este sí, acá. Igualmente, estos dos textos hablan más o menos de lo mismo. Este texto que estamos viendo hoy termina con algo distinto, que es lo del monrama completo y alguna descripción muy sintética de otros análisis que ustedes seguramente van a hacer o ya están haciendo quizás en práctica. No sé si ya llegaron a hacer algún análisis en práctica o no. análisis no. ¿Están cultivando bacterias? ¿Ya? No, pero este año no, el año que viene. Ah, eso es el segundo. El segundo cultivamos. Ah, bueno. Ahora estamos con la teoría todavía. Yo las veía cultivando bacterias. Las bacterias que le hacen sacar del celular y le hacen poner ahí y ahí ven todo lo que ustedes llevan en el celular. Qué lindo. ¿Qué? ¿Qué? Ojalá fuera tan simple. Bueno, pero, bueno, se supone que las van a entrenar para eso. No, no, digo, ojalá fuese así lo del celular. Claro, bueno, igualmente siempre. En los lugares donde más bacterias vas a poder sacar es el celular y los billetes de la plata. Y lo que pasa es que el celular no lo podemos lavar o mandarle alcohol en gel o algo. Y es jodido, claro. Sí, sí, lo podemos arruinar. Una sobrina mía hizo eso. Qué lindo. Desinfectó el celu de mi hermana con puro alcohol en gel. Qué lindo. Quedó sanitizado, pero quedó inutilizado. No, más o menos. Igual la pantalla zafó, pero se mandó alcohol en gel y lo que pasa es que los chicos por ahí no razonan eso. Y, bueno, estaba infectado el celular. El año pasado igualmente convengamos que a los chicos, más que nada, nosotros que somos grandes, que entendemos, los re traumaron con eso de que no podían ir a la escuela, que todo transmitía virus, que todo tenía gérmenes, que todo, bueno, nada. Claro, viste, a ponerse alcohol a cada rato y bueno, entonces, hijo, cómo desinfectar esto. El sistema inmunológico quedaba mirando como diciendo, ¿eh, hombre? ¿Para qué estamos, no? O sea, si nos van a ver el sistema inmunológico, bueno. Bueno, entonces, listo, hasta aquí entonces la clase, espero que la pasen muy lindo, el resto del día. Gracias, profe. Entonces, queda para el 8, entonces, así lo anoto. Yo, yo voy a decir que es el 8, total, no hay problema para pasar la 6. Ok. Igual después lo voy a avisar por el campus y por el grupo, ¿sí? Ustedes si quieren avisar, avisa, en el grupo general, así que no hay problema, ¿sí? Así que bueno. Bueno, que terminen bien su día, ¿no? Descansen, sean felices, no sé, lo que sea. Yo haré lo mismo, así que bueno. Estudien. Así que bueno, nos estamos viendo el lunes que viene, si Dios quiere. Adiós. Chau, profe. Chau, chicas. Chau. Buena semana. Chau, chiqui. Chau. Chau, chau. Chau.